Hola amigos, bienvenidos a Turbosis TV. El día de hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo, llamado Daiwan, se los presento. Mucho gusto, ¿cómo están? Y pues vamos a hablar de smartwatches de Apple. Vamos a platicar un poquito de forma casual para ver qué tal estos dispositivos, si valen la pena, la experiencia de uso de mi amigo con un smartwatch. Y pues vamos a darle. Muchas gracias por estar aquí. Sí, hermano, un gusto por estar aquí. Te agradezco. También agradecerle a tu audiencia, que me den un poquito de su tiempo y comentarles mi experiencia personal, ¿verdad?, con estos dispositivos. Totalmente. Y pues bueno, aquí quería también comentarles e iniciar el video diciéndoles que mi amigo tiene aquí un mezcal llamado El Renacido que vamos a probar en este video. Durante el transcurso del video lo vamos a estar probando. Y si quieren apoyar, si quieren probar este producto, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ir a comprar el producto. Y pues bueno, empecemos con un buen shot, ¿no? Por favor, abre tu mezcal, por favor. Gracias. Las dos son de él, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Ah, pensé que es solo una, gracias. No, no, no son utilerías, son tuyas. Gracias, hermano. Vamos a ver qué tal, ¿desde cuándo? Gira el cuarto. A ver, primero vamos a oler. Con razón se llama El Renacido, porque cuando lo hueles es como renacer. Dale, a ver. Perfecto, vamos a ver. Ese es tuyo, yo me quedo con este. Va. A ver, a ver qué opinión te, te genera. A ver, vamos, limoncito, ¿te gustas? Gracias. Mira, cómo está. Perfecto. Bueno, hermano. Saludcita. Para los que piensan que el mezcal es duro, este sí se puede tomar de a shot. ¿Tú qué opinión te merece? Muy bueno, fíjate que me gusta el mezcal, de por sí me gusta el mezcal y sentí un sabor diferente a los demás. Como que al final tiene un saborcito, no sé cómo expresarlo, tipo ahumadito o algo así, pero me gustó bastante. Ahora sí que estas botellas que me diste, pues tal vez no duelen mucho, ¿eh? De eso se trata. Para todo mal un mezcal y para todo bien también. Pues ya saben, les dejo el link. Si quieren probar el mezcalito, adelante. Les dejo el link en la descripción. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con este video que más que nada vamos a hablar sobre si merece o no la pena un Apple Watch. Y vamos a comenzar con la primera pregunta que es, ¿qué te llevó a comprar un Apple Watch? La curiosidad. Y es que, fíjate que todo sale a raíz de la pandemia. Que tuvimos COVID, tuve COVID y quedé con la capacidad pulmonar de un niño de seis meses. Entonces, empecé a caminar y todo, pero no tenía manera de medir la distancia que recorrí. Adquiero el equipo y entonces fue en ese momento cuando empecé a ver que ya lo que caminaba y trotaba, pues era una distancia 2-2, ¿no? Más o menos. Así que me piqué. Entonces, bien, una vez que empiezas a ver que corres cuatro kilómetros, pues vas, voy a meterle seis. Ya estoy en seis, voy a ver si puedo pegarle al ocho y así te vas, ¿no? Y eso lo puedes hacer con el reloj, ¿no? Con el smartwatch. Además de que tiene algunas otras microutilidades, ¿sabes? Por ejemplo, medir tu ritmo cardíaco, saber cuándo estás alterado o no. Son cosas que bien valen la pena. De hecho, a mi mamá también, a raíz de que le vi utilidad, le compramos uno. Y, bueno, ella tiene ahí unos temas de salud y si no sirve, ¿sabes? Medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, de alguna manera te da un parámetro para saber cómo está. Así que sí, sí te reporta buenas ventajas y eso fue lo que me orilló a comprar un smartwatch. La pura curiosidad de ver cuánto recorría y después de ahí le ves las otras utilidades y aplicaciones que puede tener dentro de tu vida diaria. Claro. Es decir, fuiste incrementando la rutina, ¿no? Primero empezaste con tantos minutos o distancias y ya lo fuiste aumentando a partir de ahí y lo fuiste midiendo con el reloj, ¿no? Correcto. Ya te iba diciendo cuánto fuiste mejorando con respecto a la vez pasada y todo eso, ¿no? No, pues es una gran herramienta, además de que, pues, yo creo que te puede funcionar para el día a día, ¿no? O sea, obviamente un reloj originalmente, muchos años atrás estaba pensado para verla ahora, pero ya con todo esto que trae, ya se volvió un mini dispositivo, un mini teléfono aquí en tu muñeca, ¿no? Y la potencia que tiene es sorprendente. Bueno, qué bueno que comentas eso. Hay veces en las que de pronto no puedes sacar el teléfono y puedes tomar la llamada desde aquí. ¿Te ves extraño? La gente te ve como, ¿y este loco? Por favor. ¿Y este loco? ¿Por qué le está hablando a su reloj? Pero sí te saca del apuro de tomar la llamada, ¿no? O desde pequeñas cosas. Me ha pasado, me ha pasado, sí. Bueno, algo tan ridículo como, por ejemplo, que de pronto tienes al oficial de tránsito a tu lado, ¿no? Y quieres cambiarle al Spotify. Sí, totalmente. Pues no, es en el reloj, ¿no? Y te voy a decir algo, ¿eh? Esto que mencionaste es muy interesante. Esto de que a muchas personas no les agrada verte hablando en tu smartwatch, ¿no? No les agrada que la hagas así y hables, ¿no? Por ahí una vez vi un comentario de que, ay, es que parecen Power Rangers. Yo recuerdo perfectamente cuando salieron los nuevos Samsung Galaxy Note, que eran unos tabicones que ahorita ya son chiquitos a comparación de los tamaños de los iPhones, ¿no? Claro. Y a la gente no le gustaban. Bueno, inicialmente, cuando algo es nuevo, genera conflicto, ¿no? Y ya se va adaptando la gente y todo esto. Cuando salieron los Samsung Galaxy Note 1, Note 2 y todo esto, yo tenía el Galaxy Note 2 y mis amigos me decían, tu teléfono parece un tabic que está enorme, ¿no? Y pasaba esto mismo, ¿no? Que con lo que está pasando con los smartwatches de que todavía no se acostumbran a ver a alguien hablar por el smartwatch o utilizarlo para muchas cosas. Dicen, ah, qué mamón, ¿no? Exacto, pero... Y ya después, hoy en día, pues, ve los tamaños de los dispositivos, ¿no? De los teléfonos. Pues, ya es totalmente normal tener un dispositivo grande y, pues, a la gente le agrada mucho tener esto por el tamaño de la pantalla y todo eso. Entonces, ya es muy normal. Yo creo que esto de los smartwatches se va a ir integrando poco a poco en las personas. Cada vez veo a más personas con un Apple Watch, con un smartwatch de otra marca como Huawei, Xiaomi. Entonces, se me hace como que está bueno que la gente cada vez empiece a darles una oportunidad porque realmente cuando no lo hacen, se están perdiendo de muchas cosas. Entonces, sí, fíjate que es muy cierto esto. O sea, el espectro de aplicación que puede tener un smartwatch es amplio. Sí. Es amplio. Desde el hecho de medir cuántas calorías quemas en el día, tu distancia, también te ayuda a estar... Digo, ¿no? Porque no lo estuvieras antes con un reloj anterior, pero sí te puedes sacar la estadística de cuánto le dedican, cuánto de tu tiempo se va, a qué actividad física. ¿Y a qué voy con eso? Que te puedes dar cuenta realmente en esa estadística, en esa medición del tiempo, que si realmente tienes tiempo o no. ¿Sabes? Así como en el teléfono, ¿no? O sea, te aparecen las aplicaciones a las que más le dedicas tiempo, igual te lo da el smartwatch, ¿no? De manera que si tú estás pasando o tienes de manera o ganas el deseo de cambiar algún aspecto de tu vida, por ejemplo, si eres sedentario y quieres pasar a ser alguien que hace ejercicio, esto te puede ayudar a incentivarte. Porque no es lo mismo ver un cero a ver 30 minutos o a ver una hora. O bueno, si empiezas a correr, no es lo mismo ver 400 metros de que corriste a ver un kilómetro, ¿no? El hecho de poder ver el número, la cantidad, sí incentiva, ¿sabes? Entonces, esa es la barrera de resistencia que a veces tiene que pasar, ¿no? Entre que una persona se decide entre integrar a su vida un dispositivo del ecosistema en el que ya vivimos, porque quieras o no, ya vivimos en un ecosistema que está completamente vinculado, ¿no? Al margen de marcas, o sea, está la tableta, está el teléfono, está el smartwatch, están los audífonos. O sea, tú ya formas par, ya todo eso tú lo has integrado queriéndolo saber o no a tu vida, de modo que, pues... Y los lentes, ¿eh? Bueno, estos que ya están los cascos de relleno. Los de relleno. Fíjate que a mí me falta integrar eso. No sé si lo vaya a ser, pero... Deberíamos de darle una oportunidad. Yo tengo curiosidad y tengo ganas de entrar a ese entorno. Obviamente con cuidado, ¿no? No tampoco... Hay que probarlo. Hay que probarlo. Es que no podemos hablar de algo que no conocemos. Esa es una realidad. O sea, una cosa es hablar desde el lugar donde estás, pero pues también la apreciación es subjetiva. O sea, de aquí hacia allá es un 50%. De allá hacia acá es el otro 50%. O sea, para poder tener una visión en amplia, pues tendrías que experimentar. Sí, totalmente. Oye, ¿y tú cuánto tiempo haces ya hoy en día en caminata o trotando? O sea, porque yo he visto... Yo te tengo agregado en WhatsApp porque tú eres mi brother. Sí. Y he visto que subes historias y he visto que ya has batido tus récords cada vez más, ¿eh? Bueno, sí. Es lo que pasa. Una vez que ves cierto numerito, quieres más y más y más. Por ejemplo, la estadística te la muestra en el teléfono, pero bueno. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Aguardo un historial. El teléfono muy cortito, pero te muestra algo, ¿no? ¿Lo ves constantemente? Por lo menos una vez al día, ¿no? Si ves cómo vas. Sí, lo veo al final del workout o de lo que vaya, de lo que esté haciendo, ¿no? Ese día. No, fíjate que está en el teléfono el historial porque aquí lo único que te muestra es, por ejemplo, lo que vas recorriendo. Y ya cuando te acostumbras, ya cuando te acostumbras, la verdad es que lo que te interesa ver es tu número meta, ¿no? Empecé haciendo, pues, o sea, cuando hacía un kilómetro, doscientos, decía, me siento increíble, ¿no? Pero te picas. Y es que cuando ves, por ejemplo, cuando yo adquirí este smartwatch, bro, fíjate que yo ya lo que estaba recorriendo eran ocho kilómetros. Entonces, cuando, la primera vez que me lo puse y vi, ocho kilómetros. No, ya, de aquí estoy. Yo quiero más y más y más. Y de pronto le empecé a seguir, le empecé a pegar más. Y ya cuando vi mis primeros diez, feliz, ¿no? Y ya de ahí se te desbloquea algo, ¿sabes? O sea, el hambre de más. Se te desbloquea porque dice, ay, diez. Vamos a ver qué tanto más puedo hacer allá de los diez, ¿no? Al grado de que, pues, por ejemplo, ahorita ya ando rondando los dieciséis kilómetros. Normalmente, lo que me has visto en los estados es mi workout normal, o sea, son... El confiable, ¿no? El que siempre aplicas. Exacto. El de diez kilómetros. Menos ya no, menos ya no. No, ya menos de diez, ya como que ya me siento mal. Estoy enfermo, ¿no? Pero, este, los diez... Me imagino que hay días que en los que no puedes o fallas por alguna razón o literalmente nunca fallas. No, 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 la vida es muy fluctuante, hermano. Incluso estando soltero, ¿sabes? Es muy fluctuante porque... Por eso es que tengo un programa de alguna manera un poco flexible porque... Una semana hago... Tengo programadas tres veces salir a correr. Sí. De mínimo diez kilómetros. Y la otra van a ser dos veces a la semana. Entonces, eso me permite no sentirme mal conmigo mismo, ¿no? Porque una semana a lo mejor si salgo las tres semanas, los tres días como tal, y los días intermedios complemento con alguna otra cosa. Pero los otros días, por ejemplo, la otra semana que sé que me tocan dos, es donde a lo mejor le meto más actividades de tipo seglar, de estudio, trabajo naturalmente, para no quedar mal en un lado y tampoco en el otro, ¿no? Claro. Porque lo cierto es que si, te digo, ver un numerito te hace querer mantener la constancia. Claro, no, no, no. Y es que si no tienes el smartwatch, bueno, es que las cuentas las puedes llevar en tu cabeza, pero hay un momento en el que no... Las pierdes, ¿no? Las pierdes o no te acuerdas. Hay tantas cosas que uno tiene que hacer que uno no se acuerda. O sea, por ejemplo, si quieres hacer el hábito de leer 10 minutos al día, al menos al principio se te va a olvidar que diario tienes que leer 10 minutos al día, ¿no? Así es. Ya con el tiempo, pues, te acuerdas, ¿no? Pero es que el smartwatch te ayuda muchísimo a... Y como dices, te incentiva a hacer ejercicio y sobre todo te lo recompensa, por así decirlo, de una forma en la que te muestra tus resultados. Exacto. Entonces es muy útil, yo digo. Sí, definitivamente. Es que, digo, como cualquier herramienta puede ser muy útil o muy peligrosa dependiendo el usuario, ¿no? Sí, caray. Es eso. Pero un buen usuario o alguien que tenga claras las razones por las cuales quiere un smartwatch va a ayudarse a formar hábitos. Y eso es lo que logra, ¿no? El dispositivo, de alguna manera, si lo usas a tu favor. No porque el smartwatch haga la diferencia, porque finalmente, o sea, antes del smartwatch se podían formar hábitos y después del smartwatch va a seguir la posibilidad de formar hábitos. Solo que te da esa recompensa más rápido. Más rápido de lo que tú creerías. Yo estoy seguro que en algún momento, o sea, si yo no hubiera comprado el smartwatch, habría logrado contabilizar mi distancia recorrida. Pero hubiera tardado más. Claro, o sea, en tu cabeza lo llevarías. No, porque corría en la calle. Entonces, pues, no es como que tendría que haberme metido a Google Maps, medir las distancias. O sea, lo hubiera logrado. En algún momento me hubiera dado curiosidad. Pero te facilita ciertas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Porque, o sea, a lo mejor entre que llega, a lo mejor esa recompensa que te da el dispositivo llega antes de lo que tú hubieras esperado. Si llega antes, te incentivas antes para continuar, ¿no? Entonces, yo concuerdo contigo en ese sentido de lo que me dices, ¿no? O sea, las pequeñas recompensas que te da, sí. Sí, sí valen la pena. Totalmente, ¿eh? ¿Y tú qué Apple Watch tienes? Partiendo del que tienes, ¿cuál te gustaría tener? ¿O no tienes alguno que te interese o tengas a la vista? Ok, número uno, tengo el Apple Watch, la quinta generación. Ajá. Fue el que adquirí. Vamos a probar más. Dale, 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 es tuyo. Adquirí la quinta generación. Me siento muy cómodo con este. Siento que es el tamaño para mí, ¿sí? ¿Y qué me gustaría? Tengo muchas, le traigo muchas ganas al Ultra. Híjole, yo lo he visto y te lo juro que digo. Pero, honestamente, y es un pecado que no lo haya hecho todavía, no he visto un review de ese Apple Watch y lo tengo que hacer. ¿Cómo crees? ¿No has visto un review del Ultra? No, no, no. Y es que, ¿sabes por qué me da curiosidad? Porque tiene un precio elevado, pero yo sé que esos precios que maneja Apple valen la pena y es por algo. Por ejemplo, los iPhone 15 Pro Max. Pues, bueno, sí sé que son costosos y todo, pero te dan un buen beneficio, mucha calidad en el sistema operativo, los materiales y todo esto. Y este que tú comentas, se llama Ultra, ¿verdad? Ajá. Lo he visto y es como, es costoso, ¿no? Pero sí trae sus cosillas bastante avanzadas, ¿no? Pues sí, mira, no me he metido mucho en la parte técnica porque soy un usuario promedio, honestamente. Lo usas para ejercicio y lo aprovechas, ¿no? Para ejercicio y todo. Para lo que Apple lo diseñó, yo creo que soy ese usuario. Pero, por otro lado, o sea, el modelo es muy bonito. El modelo es muy bonito. Eso. Ya le da, ya más que un accesorio tecnológico, también como que es un accesorio ya un poquito más de lujo si tú lo quieres ver. Se distingue. Cuando lo ves, se ve más grande, los materiales se ven... Exactamente. Entonces ya no es necesario que tengas que a lo mejor ahí dividir y estar pensando, ¿me llevo el smartwatch o me llevo el reloj análogo, no? Como que este ya combina esas dos partes, ¿no? De alguna manera. Y me late por eso. O sea, ese es el que tienes en la mira. Algún día, si hicieras algún upgrade, dirías, me voy por ese. O sea, ¿te harías ya algo mucho más top? Sí, 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 definitivamente. Y yo podría decir que tú lo aprovecharías bien porque... Ay, pues gracias, bro. Sí, hay usuarios que, por ejemplo, compran algún producto. Por dato, un ejemplo, un iPhone 15 Pro Max, ¿no? El tope. Pero le sería suficiente un iPhone SE o un iPhone 15 normal. Sí, que no necesitan tanto porque solamente el usuario lo usa para redes sociales y ya, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, hay usuarios que se compran smartwatches de Apple o de cualquier marca solamente para ver notificaciones. Entonces, no lo aprovechan tan bien como tú que... Estaría bueno ver el review de este dispositivo, investigar un poquito más para ver qué tanto trae, porque debe de traer cosas, funcionalidades muy interesantes. Me imagino que debe tener más sensores y más cosas que te ayuden a monitorear tu rendimiento o algo a detener, pero sí se distingue. Cuando lo ves, se distingue que es un ultra. Sí. Digo, de nuevo, ¿no? Yo no soy alguien que se meta mucho en la parte técnica porque no me dedico ni a la creación de contenido ni nada por el estilo. Por ejemplo, me captó por el buen marketing, ¿no? Y no por la publicidad, sino por el hecho de que el producto en sí apela. Se ve chingón, ¿no? La verdad, se ve bastante chingón, sí. Jala el ojo, o sea, me gustó, me captó. O sea, si algo me hace que voltee, o sea, digo, por algo ha de ser, ¿no? Y ya que lo vi, lo sentí, sabes qué, sí quiero este reloj, ¿no? Entonces, pues ya sé cuál va a ser mi próxima compra, ¿no? Entonces, ya no necesito saber, pensar en qué, ¿no? Eso sí también, así soy, ¿no? O sea, veo y ya sé qué voy a adquirir. Y ese es el que sigue. Va a haber un momento en el que vas a ir a la tienda o te vas a encontrar, te va a llegar algún email de una oferta del Apple Watch Ultra o te vas a meter de curioso a Amazon o a alguna tienda o vas a ir a Costco o a donde sea, te lo vas a topar y vas a decir, este es el momento. Pero yo sé de esto de que cuando te gusta un aparato, lo andas cazando, lo andas cazando hasta que lo encuentras y ya, lo es tuyo, ¿no? Exacto. Entonces, esto es bastante bueno tener en la mira algo que quieres en cuanto a cosas de tecnología porque si lo estás cazando constantemente puedes verlo en distintas tiendas, ¿no? Por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, Costco en línea o presencial, lo puedes ver en alguna otra tienda o luego te llegan por email correos de ofertas, lo cazas, ves el descuento porque tú ya sabes cuál es el precio normalmente, ves que realmente si es un descuento que vale la pena, dices, ese es el momento y lo compro. Yo he notado que, digo, he habido ofertas muy competitivas en Costco. Más allá que ML o algunos otros sitios de e-commerce, en Costco han salido buenas ofertas. Coincido, ¿eh? Yo cuando voy a Costco o visito la tienda en línea, de repente ves y dices, oye, estos descuentos no los he visto en otros lados. O sea, por ejemplo, hablando de productos de Apple, yo fui a la tienda a ver los precios de las MacBook y por darte un ejemplo, no recuerdo qué chip o año era hasta laptop, pero ahora era MacBook Pro. Y por darte un ejemplo, la tienda de Apple costaba 30 mil pesos, ¿no? Y la misma la fui a ver a Costco y costaba como 22 mil. Fíjate. Entonces tú dices, ¿sí vale la pena estar cazando cosas ahí? Sí. No, yo lo hago. O sea, no por nada hay creadores, habla de contenido de puro Costco, ¿no? Que ha sido un fenómeno aquí, ¿no? De poco, de un tiempo para acá, ya hay una idolatría, ¿no? A la marca. Y no es por nada. Su modelo comercial es interesante por el hecho de que su marca propia se eleva con la marca top, pero un precio menor. Es una muy buena fórmula comercial. Entonces imagínate, te ofrecen un producto como la MacBook que comentas con un precio menor, pues evidentemente, pues por eso vas a tener las tiendas. Como las tienes, ve aquí cómo se ponen los fines de semana o incluso entre semana. Ya no hay un día tranquilo en el que puedes ir a comprar a Costco, ¿no? Sí, no, está repleto, ¿eh? Y la pastelería, olvídate, ¿no? O sea, tienen como cinco turnos, nunca paran. Los chicken rick, las pizzas, nada, sí. Nada, es Costco rica. He encontrado que me gusta, es mejor, compra las pizzas que ya vienen en caja de Costco y las preparas en tu casa. Sí, claro, también las venden así. Sí, más sencillo, o sea, y más delgadita, si te gusta la masa crujiente. Así. Vale la pena. No, y es que aparte quieres ir a comer ahí, bienísimo, bienísimo, ¿no? Para encontrar lugar. Yo nunca fui fan de comer ahí, pero sí, los cochos, chulado. Sí, 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 Costco, pero son muy buenas cosas y realmente yo me he dado cuenta de que si hay ofertas, bueno, como es Costco, uno piensa, ay, los precios están muy elevados y todo esto, pero si tú andas cazando productos y te vas a la parte de tecnología, agarras unas gangas, de verdad. Ha habido, te digo, o sea, yo ahí es donde, ahí es donde compré este. El primero, o sea, lo compré en Costco. Estaba, por decirte algo, ¿no? Bueno, vamos a ver el dato real. Estaba 1,200 pesos más barato que el Mercado Libre. Y supuestamente el Mercado Libre te debería de salir más barato porque tienes que esperar a que te llegue, porque lo compras en línea, no lo tienes ahí, no lo pruebas, no lo tocas, no te lo dan al instante y resulta que en Costco es más barato. sí, ¿sabes una cosa? Siento que lo que pasa a veces ahorita con Mercado Libre ya es un sitio muy consolidado, ya es una empresa, bueno, hasta bancos son y ese es precisamente el tema, que como ya es un banco, pues también del negocio del financiamiento tienen que ganar, por ende es que... Se da su taco ya. Por ende es que te cobran más porque tienen que hacer que el banco gane también. No nada más por la comisión por venta del Mercado Libre, sino por el hecho de que también el banco tiene que ganar, ¿no? Que de por sí, o sea, ellos mismos como banco crearon un esquema muy interesante. Ellos a ciertos proveedores ya les prestan dinero a las personas que se anuncian ahí. Entonces, como banco de segundo nivel, es decir, tú imagínate, estás vendiendo papelería Nando, ¿no? Por decir algo. Y ven que tú tienes un volumen de ventas muy bueno. Llega Mercado Libre y te dice, oye Nando, ¿necesitas dinero para hacer crecer tu negocio? No, pues que sí. Te prestan ellos mismos el dinero como mercado pago. Compras más, vendes más volumen, ellos evidentemente por el rédito que tú vas a darles por el hecho de que te prestaron, ganan también. Crecen su parte de comercio electrónico y crecen también en la cuestión del banco porque tú sabes que la cuestión del banco es simplemente estar inflando el dinero. Entonces, pues, sí, lo han sabido hacer. Pero eso causa que uno ahora tenga que buscar mejores precios. Está interesante ese dato, ¿eh? Uno no sabe por qué a veces inflan un poco los precios si tienen sus razones y, pues bueno, Mercado Libre todos lo conocemos, nos ha hecho unos parotes. Es el viejo confiable. Sí, unas ganjas que hemos agarrado. Es que vale la pena apoyar, seguirlos apoyando, ¿no? A pesar de que de repente suban precios, lo que sea, pero pues también como dices ya que ya son banco y todo eso, he visto que es muy muy llamativo esto de sacarte una tarjeta ahí en Mercado Libre. Yo no he comprado casi por ahí, pero lo voy a empezar a hacer porque mi papá lo hace y es muy interesante ahí porque te suben de nivel por comprar ciertas cosas y eso, entonces vale la pena. Mi papá es, ama Mercado Pago. Y te digo una cosa, o sea, como banca de financiamiento su crédito es muy competitivo, ¿eh? O sea, que no se malentiende lo que digo, o sea, porque, bueno, trato dentro de mis cuates, así como tú, o sea, hay otros que venden mucho en Mercado Libre y las tasas de interés que manejan han sido competitivas. Le conviene más a él seguir con Mercado Pago como banco que irse a un banco más tradicional, ¿sabes? ¿Son microcréditos? ¿Te prestan pequeñas cantidades o hay más o menos que te prestan algo bueno? Dependiendo de tu volumen de compras, porque es que ellos ven cuánto, o sea, no les tienes que contar cuánto ganas, ellos saben por tu volumen de ventas. Este cuate vende, trae contenedores de China con ciertos artículos, o sea, saben cuánto vende, saben cuánto gana, entonces por eso tiene la línea abierta, ¿no? Diez años después vamos a estar caminando y vamos a decir, oye, ¿no he visto un cajero por aquí Mercado Libre? Literal al grado de que ya puedas se consoliden así como un banco físico. Si no es que antes. Sí. Si no es que antes. Sí, sí. Porque ahora han robustecido mucho su servicio, han robustecido mucho su servicio haciéndole una experiencia de compra completa. Pues, o sea, ya como lo es el comercio electrónico en Estados Unidos, de que no te gusta lo devuelves sin penalización, este te llega al otro día, o sea, ellos tienen su propio departamento logístico, o sea, en fin, han crecido mucho y lo han sabido ser muy bien. Se han puesto fuertes. Sí. No, pues está muy interesante este tema de Mercado Libre, Tú, así generalmente, a rasgos generales, te gustan los productos de Apple no solamente en Smartwatches, también te gustan todo lo que tenga que ver con Apple, ¿te llama la atención? ¿Te gusta? Casi todo. Lo único que no me gustaban eran las computadoras. Macbooks, o sea, no. Ya le tuve que entrar al círculo, o sea, ya tengo el ecosistema. El reloj, los audífonos, que por cierto, aquí los traigo. Ah, ¿qué tal salen? Me gustan mucho. Los AirPods Pro, muy buenos. A mí me funcionan muy bien. Sobre todo los Pro por el hecho de la corrida, ¿no? Porque a veces sudas y todo, o sea, han salido muy, muy buenos. He oído buenos comentarios de los de Apple, ¿eh? Exacto. Bueno, no se diga el teléfono desde que salió el iPhone 3, o sea, he consumido los teléfonos desde esa época. Siempre has tenido iPhone. Así es. Entonces, y la tableta. Creo que es lo que, lo que más me gusta son las tablets. Mi, digo, no la traje, ¿no? Pero, este, mi, mi iPad Pro me encanta. Yo te lo leo. Gracias, bro. Sí. Mi iPad Pro me encanta, o sea, vale la pena. Yo nunca las he probado, cuéntame un poco. Me encanta, porque es que tienes, tienes muchas cosas en conjunto, o sea, como que siento yo, digo, yo no soy, no soy ni un usuario educado, ni pro, ni profesional para calificar el ecosistema, pero como usuario normal y promedio, yo te puedo decir que la tableta conjuga muchas virtudes de sus dispositivos, de todos sus dispositivos. el hecho de que funcione como una computadora sin tener que serlo. Por ejemplo, me encanta, me encanta mi iPad Pro. Y con el tamaño que tiene, ¿no? Exacto, o sea, redacto documentos, cotizaciones, en mi caso, pues sabes a lo que me dedico, o sea, respuestas a correos electrónicos. Y ahora, también, la consulta de, y firma electrónica de contratos, también, ¿no? Que se puede hacer desde allí. Lo puedes hacer desde un teléfono, pero por muy grande que esté la pantalla de tu teléfono, no es lo mismo, o sea, a la hora de leer algo, te necesitas una amplitud de visión para poder entender lo que lees, ¿no? Totalmente. El hecho también de que funcione muchas veces como el teléfono también, ¿no? O sea, la tablet para mí ha sido de las mejores cosas. Y la MacBook no lo era, pero a la fuerza tuve que hacerlo. Era lo único que me faltaba, pero no por eso empecé a hacerlo. Mi laptop, Windows, que era lo que yo aprendí a usar, pues ya, dio lo que tenía que dar y había, se acababa de adquirir una, no era mía, se había en la oficina, se acababa de adquirir un equipo de estos, una MacBook, y allí estaba, prefería irme a la de escritorio que antes usar la MacBook. Así te lo digo, prefería decir, voy a la oficina para responder a un correo electrónico o para preparar un documento que usarla. Llegó el día en el que, pues era el único equipo que había disponible, de modo, a aprenderle. Y pues la aprendí. Así que, pues ya, completamente inmerso. Ahora sí que a la mala, A la mala, o sea, y ya soy un usuario del ecosistema completo de Apple. Híjole, fíjate que sí vale la pena. A mí la verdad me gustaría meterme un poco más. Yo aquí, como saben, en el canal yo he subido varias cosas de dispositivos Xiaomi, dispositivos Huawei, y yo soy fan de todas las marcas, O sea, yo no puedo decir soy iPhone 100% o soy Android 100% que engloba, pues, Xiaomi, Samsung, Huawei, todo esto, ¿no? Tienes esa virtud de que le ves lo bueno a todo. Yo no sé vérselo, pero sí. Y con respecto a esto, pues sí me gustaría probar un poquito más Apple. Lo que he probado yo de esta marca son sus relojes. Tuve un reloj, pero no lo aproveché al grado de que tú lo aprovechaste, sino que yo lo usaba muy poquito porque lo tuve muy poco tiempo. Lo estuve testeando, incluso ahí en el canal tengo un unboxing de hace tiempo. Sí, sí lo vi. He tenido relojes, un reloj, celulares y eso sí no me separó. Y he probado también laptops que valen mucho la pena. Me ha faltado probar los audífonos que dicen que salen buenísimos. Sí. Y las iPads, las tabletas. Estas dos cosas me han faltado y creo que valdría la pena porque he escuchado a mucha gente y a personas cercanas que me dicen que el ecosistema vale muchísimo la pena, que una vez que ya te acostumbras es como de que ya no quieres cambiar a otro ecosistema. Eso pasa. Han pensado muy bien en cómo hacer que todos los elementos del ecosistema sean muy sinérgicos. Digo, no es promoción de Apple porque seguramente las marcas emergentes también te han de brindar incluso hasta, te brindan hasta más calidad. Lo he visto en tus reviews por ejemplo de los teléfonos. a veces tiene más calidad de un Xiaomi o un Huawei que a lo mejor un iPhone. Pero iPhone tiene otros valores agregados detrás. Sin embargo sí son muy sinérgicos los elementos. El hecho de poder la transmisión de documento de un archivo al otro dispositivo pasando por el hecho de que todo es compatible. Fíjate, de Windows hacia Apple casi todo es compatible. no hay no hay algo que no pueda abrir Apple pero cuando brincas o migras algo de Apple a Windows hay mucha incompatibilidad. Muchísimo. No lo había visto no lo había pensado así. Me pasa por el tema del trabajo en las cotizaciones me pasan algo y pues los clientes lo mandan en Windows lo más natural. Tú lo descargas en la tablet por ejemplo en mi caso hay solicitud de cotización lo abro perfecto viene en Word no hay problema. Tú respondes y si por casualidad o sea no lo mandas en PDF ellos Pages no lo pueden abrir bajo ninguna circunstancia ¿no? Tienes que volver a veces incluso con la paquetería Windows dentro de si tú tienes en tu tablet o en tu computadora la paquetería Windows aún así a veces hay problemas de incompatibilidad cuando tú lo devuelves pero no así cuando ellos te lo mandan. entonces sí tiene cosas buenas eso me ha gustado me ha gustado mucho bueno pues sí vale muchísimo la pena la verdad es que sí me falta ahí hacer un poquito de cosas de reviews de cosas de Apple ¿no? porque la mayoría de los reviews que yo he hecho son de cosas de Huawei Xiaomi y todo eso aunque no tenía que también he hecho videos de cosas de Apple a mí me gustaría que mi público sea de ambos de ambas marcas sí sí claro que o sea que no odia a una marca y ni a otra sino que diga ah está chido Apple y está chido Huawei ¿no? que he visto que está mucho esta guerra de Apple contra Android pero pues no debería ser así ¿no? como que tú como usuario deberías aprovechar lo que te convenga ¿no? por ejemplo tú dices tengo un dispositivo Huawei porque trae una cámara que hace suma hasta la luna pero tengo un reloj Apple porque me encanta la estética ¿no? se ve muy muy padre claro entonces disfruten disfruten de todas las marcas no odien Apple no odien Android ahora sí que aprovechen lo que necesiten sacarle de jugo a cada una de estas marcas si te gustan más los relojes de Apple pues cómprate un Apple Watch si te gusta una super cámara con un super suma a la luna pues cómprate un Huawei si te gusta la estética de las laptops de las Macbook Pro por ejemplo o que simplemente por una Touch Bar o que es delgadita o tiene materiales de muy buena calidad si quieres comprar una Macbook Pro pues hazlo no tiene nada de malo no tienes que estar de un lado ni de otro eso sí si te envicias con el ecosistema de Apple pues sí te va a convenir tener todo de Apple ¿no? pero ya es de de cada quien ¿no? debería de haber esta división de personas que tienen Apple y personas que tienen Android ¿no? exactamente me gusta mucho ese punto que hablas porque al final es lo que debemos nosotros como usuarios de ver qué nos conviene más porque ciertamente las compañías están viendo qué les conviene de nosotros totalmente entonces en ese en ese orden de ideas pues busquemos lo que más nos conviene ¿no? en mi caso particular me conviene utilizar todavía el ecosistema de Apple completo pero no dudo ni estoy cerrado a la idea de que en algún momento saldrá algo que me saque de ese ecosistema y que igual me funcione o me funcione mejor ¿no? totalmente que una marca alce la voz y de un golpazo en la mesa y diga mira tengo esto ah cabrón yo me acuerdo que hace unos años pasó esto con un dispositivo de Huawei que era el Huawei P30 Pro que fue el primer celular que daba un zoom tan tan pro que podías ver los cráteres de la luna entonces de ahí es cuando Huawei se dio a conocer por el Huawei P30 Pro y me acuerdo que muchos usuarios de Apple se cambiaron al Huawei en su próxima compra compraron este Huawei P30 Pro que tuvo mucho éxito ya no he visto tan presente Huawei yo creo que va a dar otro golpe fuerte en algún momento pero yo recuerdo que en ese instante muchas personas le dieron una oportunidad a Huawei y ya la marca agarró como más respeto porque recuerdo que tiempo atrás de que haya hecho este tipo de innovaciones tenía mala reputación Huawei injustificadamente sí 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 totalmente y todas las marcas mejoran es parte de esto que todos empiecen a a innovar por ejemplo Huawei y Xiaomi son muy innovadores se atreven a lanzar tecnologías muy locas como por ejemplo una cámara debajo de la pantalla la cámara selfie sí este lanzar ya no está de moda ya no lo he visto pero hay dispositivos que tienen como que la cámara escondida debajo de la pantalla eso sí no está 100% pulida tendrán sus cosillas ahí que mejorar por ejemplo la calidad de la foto pues no es la misma que en un Huawei normal o en un iPhone no es la misma calidad pero bueno se atreven a innovar a sacar sus ideas y ahí lo van puliendo y yo creo que de esto se trata como que Huawei y Xiaomi son muy atrevidos en sus lanzamientos e innovaciones pero Apple es como muy perfeccionista también o sea Apple por ejemplo saca una tecnología que ya salió hace dos años pero la saca muy bien pulida entonces sí te da esa seguridad de que por ejemplo las cosas de Apple ya están como muy pulidas aunque lleguen después pero llegan con una muy buena calidad eso hay que reconocerlo a mí por ejemplo me gustan las dos cosas probar cosas que ya están muy pulidas que no digo que Huawei y Xiaomi no tengan cosas muy pulidas también pero me gusta comprar productos locos innovadores yo tenía un Xiaomi que tenía en la cámara de atrás una pantalla y digo me gustan así como cosas muy locas y pues Apple va sacando también sus cosillas como que cada uno tiene sus cosillas llamativas que valen la pena por ejemplo los nuevos iPhone 16 sí sé que muchas personas hablan de que no es la como cada año de que no ha habido muchos cambios y eso sí sí lo entiendo lo hemos escuchado desde hace 10 años desde hace 10 años pero también entiendan que cada año una compañía no puede traerte un dispositivo del espacio cada año hay que irlo mejorando poco a poco sí entiendo que tal vez si tienes el iPhone 15 15 Pro 15 Pro Max no vale la pena cambiarte el 16 pero si eres un usuario que viene de teléfonos anteriores como el iPhone 12 el iPhone 11 pues cómprate el 16 y vas a sentir un cambio en la velocidad y en varias cosillas o si ya tienes lana y te gusta tener lo último de lo último pues ármatelo no le haces daño a nadie con eso y pues yo creo que sí vale la pena si tienes la oportunidad de comprarte un nuevo dispositivo pues vale la pena en este caso los nuevos iPhone sacaron este botón de cámara que a mí no me parece una gran innovación como tal así algo sorprendente pero me parece muy padre que lo hicieran para creadores de contenido y todo esto y sobre todo que no es un botón sencillo que hace un clic sino que tiene como que ahí este el truquillo de que si lo presionas tiene intensidades exactamente y también por ejemplo puedes hacer el zoom eso está chingón o sea es un botón que no simplemente se cliquea si es un botón inteligente exactamente un botón de muy buena calidad ya me pareció bueno y también le metieron micrófonos de estudio entonces por ejemplo lo que cada vez se escucha de muy buena calidad y son cosillas que a lo mejor todo el mundo no nota porque no se ve atrás en el módulo de cámaras una camarota enorme pero si hay cosillas que por ejemplo los creadores de contenido agradecen seguro fíjate que ahorita de lo que comentabas si vas cada año renovando el equipo va a ser difícil que cualquier compañía te sorprenda porque estás lo más actualizado posible la siguiente actualización no va a estar muy lejana de lo que tú tenías pero si por el contrario actualizas tu teléfono cada dos o tres años que es demasiado pero por decir cada dos o tres años me parece una buena cifra si vas a sentir la mejora las compañías de alguna manera las hacemos nosotros entonces es bueno que también eduquemos a las compañías dejándoles de comprar o comprándoles de manera seguida para obligarlos a innovar dependiendo de cómo sea tu experiencia como usuario eso es lo que va a dictar cómo vas a hacer que una compañía se comporte con tu aprobación o tu desaprobación ellos van a tener que convencerte entonces las dos cosas son esas por un lado quieres sentir la mejora no te actualices tanto si es que no tienes la necesidad de hacerlo para que también tu inversión o tu gasto como quieras ver valga la pena valga la pena y por otro lado también pues que las marcas finalmente somos su objetivo somos su consumidor y somos su principal fuente de ingresos así que educándolas consumiéndoles o dejándolas de consumir también perdón es como tú les ayudas a mejorar totalmente sí sí totalmente y pues ya como última pregunta para cerrar este turbo episodio ¿recomendarías un Apple Watch? sí y te voy a decir por qué número uno es un equipo que te permite visualizar cómo empleas tu tiempo lo puedes visualizar en tu mente puede ser muy estructuralista y no necesitar ningún dispositivo es más pudieras orientarte con la sombra del sol y poder tener perfectamente el track de tu día pero para quienes no somos así el dispositivo viene muy bien por el hecho de que te brinda pequeñas piezas de información que te permiten visualizar cómo cómo empleas tu tiempo cómo empleas tus energías físicas tu estado ciertas partes de tu estado de salud de manera que no está mal que estés enterado sobre sobre ti mismo ¿no? podrá parecerte una frivolidad pero si aprecias esas pequeñas esos pequeños detalles vas a poder de esas piezas de información lograr grandes diferencias con lo que empezábamos Nando o sea desde que tú te das cuenta de que mira puedo poder ver un kilómetro y si eso te orilla a tener una vida más sana yo creo que valdría la pena que un dispositivo por frío o lo que parezca te orilla a tener un estilo de vida más sano ¿sabes? totalmente y hay otra razón también te permite también un smartwatch estar consciente de de ti mismo ¿no? no nada más de cómo empleas tu tiempo de cómo te gestionas sino de ti mismo si tú programas el smartwatch incluso hasta si estás en el trabajo puedes incluso el smartwatch te manda una alerta de que sabes que necesitas relajarte esta cosa suena 400 veces al día de necesitas levantarte estás muy estresado ¿no? y te cuida de alguna manera ¿sabes? te puede uno cuando estás en el en el ojo del huracán es difícil que tú te salgas un poco ¿no? ves un paso atrás para relajarte pero eso te lo recuerdo y puede hacer una gran diferencia al tomar una pequeña al tomar una decisión si estás por ejemplo que tienes que decidir dar un sí o un no ante una oferta el hecho de que te avisen ¿sabes qué? relájate de un paso atrás que respires medites lo que vas a decir sí puede ser una gran diferencia ¿no? total por eso es que sí recomiendo la adquisición de un smartwatch no marcas lo que lo que puede la mejor herramienta es la que mejor te funcione a ti eso es lo que te digo totalmente ¿eh? la verdad me pareció muy interesante todo lo que tocamos espero que a las personas que nos estén viendo les haya sido útil y que comenten ¿no? que comenten si están pensando en comprarse algún smartwatch o un applewatch que lo comenten en la caja de los comentarios es gratis y pues bueno ya con esta pregunta cerramos el podcast la verdad estimado te agradezco muchísimo por estar aquí con todo gusto espero que en una próxima ocasión volvamos a grabar otro video tú dime cuándo que vengas tú dime cuándo y estaría de lujo ¿qué les gusta el mezcalito como nosotros? la bolsita lo siguiente ya no lo van a ver está muy bueno me gustó bastante la bolsita la bolsita la bolsita la bolsita Gracias por ver el video.